Si la ufología tiene un caso especial, uno absolutamente diferente a todos, ese es el caso Roswell. Es el caso que conocen hasta aquellos que no les interesa o no creen en estas cosas. El platillo volante que se estrelló presuntamente en Roswell Nuevo México en 1947 ya no es un caso ufológico, es un icono cultural. Y siempre hay nuevos datos, siempre hay nuevas historias, siempre hay nuevas piezas que añadir a un rompecabezas ya de por sí muy complejo. Y la última de la que he tenido noticia ha sido a través del blog de nuestro amigo José Antonio Caravaca, que con la cantidad de piezas, de aditamentos, de historias, de personajes que ha tenido este caso, añade un elemento más. Los nazis. Los nazis y Roswell. José Antonio Caravaca, bienvenido amigo otra vez a Días Extraños. Hola, ¿qué tal Santi? Encantado. José Antonio, antes de que nos cuentes propiamente de qué va esto de los nazis y Roswell, que no es ni mucho menos tan extraño como pudiera parecer una vez contado y que de hecho tiene bastante sentido, para meternos en harina, me gustaría someter a tu juicio algunas teorías que hay por ahí que dicen que la gran oleada de los años 40 en Estados Unidos, la gran oleada de avistamientos, de sucesos raros que tenían que ver con platillos volantes, no es casual que esté asociada con la llegada precisamente a Estados Unidos de un montón de científicos, de ingenieros, de técnicos nazis rescatados por el proyecto Paperclip, que fue el proyecto, digámoslo así, para hacerse los norteamericanos con un montón de talento, de talento científico y tecnológico que tenían los nazis. ¿Qué te parece a ti esto? Bueno, yo también me quedé bastante sorprendido cuando leí la vinculación que establecía un buen amigo, Anthony Bragalia, vinculando los científicos nazis perdonados, entre comillas, por el gobierno norteamericano para que trabajaran para la gran nación, y el asunto de Roswell. Como tú bien dices, esta relación es más antigua si cabe, porque hay una hipótesis que baraja que el artefacto estrellado en Roswell pudiera ser algún tipo de ingenio de aeronave vanguardista, secreta, desarrollada por científicos nazis, amparados por el gobierno norteamericano y que estuvieran trabajando en las bases de Nuevo México. Pero esta nueva idea da un vuelco a toda esa trama que ya incluso investigadores españoles como Francisco Máñez recogieron en un libro y que acusaba directamente al gobierno norteamericano de encubrir una experimentación secreta aeronáutica con algún tipo de, como digo, avión, cohete, nave espacial inclusive, desarrollada por científicos e ingenieros nazis, y que incluso él decía que los pilotos de estas naves o de estos aviones secretos pudieran haber sido niños. Sí, es cierto. Fíjate, eso es la teoría que, de alguna manera, hasta la fecha teníamos los investigadores sobre la mesa y que relacionaban dos asuntos bastante controvertidos y a la par que apasionantes, porque hay que decir que todavía a tantos años de la finalización de la segunda contienda mundial, pues siguen habiendo muchísimas interrogantes y siguen habiendo muchos aspectos oscuros sobre lo ocurrido, no solamente durante la época de la confrontación, sino después lo que ocurrió, como digo, inclusive con el asunto de los científicos nazis que fueron a Estados Unidos. Pues bien, Anthony Bragalia cree que científicos del Papel Klee fueron utilizados por el gobierno norteamericano para investigar y analizar los restos que se encontraron en Roswell. Aquí pasan de ser sujetos activos para ser sujetos pasivos, que son llamados, son reclutados por el gobierno norteamericano para que, de alguna manera, intenten verificar si aquellos restos que encuentran en el desierto de Nuevo México pertenecen a alguna nación extranjera o si esto está abierto a alguna otra posibilidad, incluso más extraordinaria, como que pudieran ser procedentes del espacio exterior. Al parecer, las autoridades norteamericanas y sobre todo los militares, confiaban plenamente en los científicos nazis, sabían que estaban a la vanguardia de muchos avances tecnológicos y que ellos, más que ninguno, podrían, de alguna manera, ofrecer respuestas sobre aquellos extraños restos metálicos que se encontraron en el rancho Foster, en el lejano, fíjate ya, 1947, que también ha llovido lo suyo y seguimos prácticamente con las mismas interrogantes. Tú lo has dicho, mucho tiempo y las interrogantes intactas. Por cierto, interrogantes que lo mismo tenía el padre de la astronautica norteamericana, Werner Von Braun, al que, al parecer, le interesaron en su día y mucho los platillos volantes, los ovnis. Sí, Werner Von Braun, al parecer, tenía cierto interés en el tema ONI y Von Braun era uno de estos científicos a los que prácticamente se le borró la biografía de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial y pasó a, entre comillas, liderar el proyecto astronáutico norteamericano y, de hecho, está considerado como uno de los cérebros que permitió a la NASA ganar la guerra, entre comillas, de la llegada del hombre a la Luna. Y lo curioso, y ahí es donde entra en desarrollo la investigación efectuada por Anthony Bragalia, es que Werner Von Braun no solamente tenía un interés personal en el tema ONI, sino que muchos compañeros suyos, también pertenecientes al Papel Klee, tenían interés en el tema ONI e incluso hay algunos testimonios que parecen apuntar que algunos de ellos estuvieron en Roswell en aquella fecha y que estuvieron analizando, estudiando los restos que allí encontraron. Uno de estos científicos se llama Ernest Steinhoff, que pertenecía al círculo interno de Von Braun, era un ingeniero aeronáutico y de cohete que estaba destinado en la base de Fort Blee en Texas. Hay que decir que la mayoría de los científicos del Papel Klee se repartieron en la zona de Nuevo México, curiosamente, donde se estaban desarrollando todas las armas más tecnológicas por parte del ejército norteamericano. Y fijaros, en el año 65, Steinhoff mantuvo amistad con un médico, Cornelius Klaus Blesius, que afirmó que en el año 73, este científico alemán, afincado en los Estados Unidos, le dijo que un grupo selecto del Papel Klee, a quien se lo hizo saber, fueron reclutados para que fueran al desierto de Nuevo México, en Roswell, en fechas del 47, para que examinaran una serie de restos metálicos que habían encontrado en el desierto. Al parecer, como te decía anteriormente, las autoridades estaban muy intrigadas por conocer de dónde procedía aquello resto y probablemente la aeronave que allí habían recuperado. También le comentó a Cornelius, que también es una información que los investigadores ya llevan barajando mucho tiempo, que todo lo encontrado, que todo lo recuperado en Roswell, en aquel desierto, fue trasladado a la base de White Fee, White Patterson en la actualidad, a unos subterráneos. Steinhoff le comentó a su amigo que podría hablar de esto, pero una vez que él hubiera fallecido, no quería tener problemas, porque también hay que decir, que esto lo hablaremos más tarde, que eran los perfectos testigos, entre comillas, los perfectos observadores, los perfectos científicos para analizar el tema de Roswell, porque eran los que más deberían de tener la boca cerrada. No podrían hablar porque ellos estaban como de prestado en los Estados Unidos. Algunos de ellos tenían incluso condenas que fueron suspendidas durante largo tiempo y no fueron ejecutadas y, por tanto, ellos sabían que, de alguna manera, cualquier acción en contra del gobierno norteamericano podría hacer que esta situación se revertiese y les llevase ante los tribunales. Y, como digo, incluso Cornelius comentaba a los investigadores que notaba cierto miedo por todo lo que venimos diciendo en Steinhoff y que tampoco fue muy detallista, no fue tampoco muy extenso a la hora de narrar esto, pero ya esta información nos sitúa a un colaborador, por ejemplo, fíjate, de Werner von Braun y la pregunta sería, ¿informó Steinhoff a von Braun de los Ayadon Roque o fue el propio von Braun el que organizó todo este comité de estudiosos? Pero, curiosamente, para concretar esta información, Anthony Bragalia consiguió hablar con Brad Steinhoff, que es el hijo del ingeniero alemán que es médico jubilado que ronda en la actualidad los 70 años, que vive en la zona de Nuevo México y confirmó, fíjate, Santi, confirmó que su padre estuvo en Roswell y que estuvo examinando los restos de los que allí se estrelló. Caramba. Ya tenemos ahí unas historias que parecen entrelazarse y también, fíjate, comenta que su padre, estamos hablando de una relación más que familiar, de padre a hijo, era muy parco en palabras, no le comentó muchos detalles, sino simplemente le dijo que su padre fue uno de los principales investigadores del caso Roswell y que estuvo allí. Y fíjate, y dice una frase que para mí es sintomática de todo lo que se ha hablado del caso Roswell, dice que su padre le dijo en referencia a todo lo que se habla públicamente a través de los medios de comunicación, de los libros, de los documentales del caso Roswell, pues decía, fíjate, Santi, decía los que saben no hablan y los que hablan no saben. El que sabe no habla y el que habla no sabe. Pues estos hablaron, pero hablaron un poquito, tanto von Braun como Oberth, que era su mentor, como el propio Steinhoff, todos ellos se refirieron alguna vez al tema de los platillos volantes, al tema de los extraterrestres y, hombre, de lo que decían parecía traslucirse, parecía deducirse, parecía dar la impresión de que algo sabían, algo que ocultaban. Hombre, fíjate para que también tu audiencia tenga en conocimiento de los personajes que estamos hablando. Hemos esbozado en línea lo que representa von Braun en la NASA, pero Herman Oberth está considerado como uno de los tres grandes padres de la cohetería a nivel mundial. Y este hombre, en el 54, escribió un artículo en la prensa que decía que los platillos volantes probablemente vienen de un mundo lejano, y fíjate, y Hobbes, al igual que Steinhoff, eran del círculo cerrado de amigos y de científicos, de ingenieros que trabajaban mano a mano con von Braun. Por lo tanto, es lógico pensar que ellos sabían más por lo que callaban que por lo que decían. Pero podíamos incluso ver que otra de las amistades de von Braun, George Hobbes, que trabajó para la Oficina de Investigación Naval y que está relacionado también con otro caso fascinante del mundo de los genismas como es el experimento Filadelfia, pues bien, George Hobbes, los investigadores desde hace bastante tiempo los relacionan directamente con el caso Roswell y de que él estuvo presente en la investigación del caso. Incluso su hijo, George Hobbes Jr., también al igual que pasaba con el hijo de Steinhoff, decía que su padre, cuando se refería, y esto también es una cosa que encontramos los estudiosos del caso Rowan en todas las esferas que hemos estado más o menos siguiendo el evento, y es que incluso familiares muy directos no conocen toda la información de sus padres que estuvieron al parecer inmiscuidos en el análisis, en el estudio, en la observación de lo que allí ocurrió en el 47. Por tanto, debemos preguntarnos qué tipo de secretismo se elevó en la época para que incluso los padres no transmitieran la información a su hijo o no lo contaran todo abiertamente, y esto se ha dado, por ejemplo, con el principal testigo William McBrassel, que fue el ranchero que encontró los famosos restos metálicos, incluso con sus familiares más allegados, siempre fue muy, muy, muy parcos en palabras, como si todos los implicados en todos los niveles, como digo, no solamente de testigos, sino de investigadores, de militares, todos los que tuvieron algo que ver con el caso Roswell, cualquiera que sea su naturaleza, pues sufrieron algún tipo de amenaza, de instrucciones que al parecer llevaron hasta el último día de su vida, y esto también nos debe de hacer reflexionar sobre qué diantres fue lo que ocurrió en aquel apartado desierto hace ya tantísimo tiempo, que a día de hoy incluso cuesta muchísimo encontrar fuentes fidedignas que no expliquen abiertamente lo que sucedió o qué es lo que recuperaron. Y después de esto, después de añadir una nueva faceta a algo tan polifacético como es el caso Roswell, un caso lleno de confusión, lleno de datos contradictorios, lleno a veces de testimonios contradictorios, y lo más curioso, de versiones oficiales una tras otra a lo largo de los años, también contradictorias. ¿Qué es lo que se puede sacar en claro de todo esto? Si es que se puede sacar algo, ¿llegaremos algún día a conocer, no te voy a decir que toda la verdad, pero al menos algo sustancial del caso Roswell? Hombre, yo hace unos pocos años, a raíz de mi investigación con las controvertidas diapositivas de Roswell, estuve muy implicado, estuve investigando a fondo todo lo relacionado con Roswell, hablé con expertos como Stanton Friedman, David Rudia, con los principales estudiosos del caso, incluido Anthony Bragalia y toda la documentación que se ha ido aportando a lo largo de los años, incluso testimonios de militares, de personal de alta graduación que en la época estuvieron destinados en la zona de Nuevo México, que parecen confirmar, que eso es una de las pocas evidencias que hemos podido sacar en claro, es que algo extraordinario ocurrió en el desierto de Roswell en 1947. Autoridades que estuvieron en la época al cargo de las principales bases de la zona, pues confirman que incluso ellos permanecieron al margen de las operaciones de recuperación que se estaban efectuando sobre el desierto de Nuevo México y todo esto, de alguna manera nos lleva a pensar que incluso fíjate si había militares que tenían al cargo bases con armamento nuclear en el 47, qué tipo de secreto, qué tipo de descubrimiento había para que este personal no participara de estas operaciones y a día de hoy yo prácticamente estoy al 50%, yo no sabría decir si toda esta operación que hemos etiquetado como recuperación de una nave extraterrestre, incidente, error, realmente está relacionada con algo desconocido o con un experimento sobre el cual todavía las autoridades no quieren dar explicaciones, pero creo que existen suficientes elementos puestos sobre la mesa a lo largo de las últimas décadas que al menos parecen evidenciar que no sabemos la verdad, no nos han contado qué es lo que ocurrió en el 47 y también hay que decir a favor de la hipótesis más extraordinaria que hay militares que están afirmando que lo recuperado en Roswell no pertenece a nuestro mundo. Pues mira, ahora que lo has mencionado no quiero perder la ocasión de subrayar una cosa. Cuando hace unos años, en 2015 creo, se sometió a la opinión pública, se presentó una diapositiva presuntamente mostrando al humanoide de Roswell, una diapositiva que se presentó con mucha alaraca, con mucha ceremonia, con muchos medios y con mucho sensacionalismo. La primera persona que vio ahí gato encerrado, que dedicó incontables horas de estudio, de investigación, de análisis informático de esa imagen, la que aportó las primeras pistas para desmontar lo que evidentemente era un fraude, la imagen pertenecía a una momia en un museo, pues fue este caballero que estáis escuchando, José Antonio Caravaca, que no viene a días extraños ni porque haya leído mucho sobre ovnis, ni porque tenga mucha labia, ni porque sea amigo mío, sino porque es un grandísimo investigador que, por ejemplo, en esa ocasión nos abrió la puerta a los demás para que añadiésemos detalles a eso que había descubierto él. Dicho lo cual, y estoy viendo a José Antonio que se me sonroja por la webcam, pero para eso estamos algunos, para decir lo que no va a decir él, por modestia y por bonomía, pues dicho esto me gustaría preguntarte por otro tema, me gustaría preguntarte por los platillos volantes nazis, los platillos volantes nazis que tienen defensores, que tienen detractores, que se ha escrito mucho sobre el tema en ambos sentidos y a mí personalmente y creo que al resto de los amigos nos gustaría conocer tu opinión. Bueno, esto entroncaría con lo que hablábamos al inicio de que a día de hoy sigue produciendo enorme fascinación todo lo relacionado con el tercer Reich, todo lo que consiguió los ingenieros, los científicos que trabajaban al amparo de la bandera nazi y que en algunos campos como por ejemplo la aeronáutica consiguieron grandes logros, todo esto llevó a que incluso fíjate a finalizar la Segunda Guerra Mundial con los primeros informes de platillos volantes, hubo algunos periódicos en Canadá y esto es una noticia que sorprenderá a muchos de tus oyentes, sería uno de estos días extraños, los canadienses leyeron en su página que los platillos volantes venían de España y que el general Franco tenía científicos nazis resguardados elaborando este tipo de aeronaves para de alguna manera volver a elevar algún tipo de conflicto a nivel mundial. Hay que decir que también la fascinación que causó toda la ilusión de los platillos volantes a partir de 1947, la teoría extraterrestre tardó unos pocos años en consolidarse y en un primer momento se barajaron otro tipo de hipótesis para intentar explicar estos avistamientos y se culpaba a los soviéticos, incluso a científicos nazis que estaban ocultos en alguna zona, incluso en países sudamericanos. En la Antártida se llegó a decir. Y que estaban desarrollando anaves de vanguardia y todo por los rumores que había de que durante la Segunda Guerra Mundial pues habían alcanzado grandes logros y que probablemente estos discos, estos aparatos en forma de platillos volantes, pues fueron ideados también por los ingenieros nazis, pero a día de hoy se sabe que mucho de esto es completamente falso, está basado en informaciones que se han ido engordando con el paso del tiempo, que no tiene por qué ocultar la brillantez que tenían todos los ingenieros o muchos de los ingenieros nazis que trabajaron en aquella época para desarrollar sofisticadas aeronaves. Hay que decir que incluso el B-2, los bombarderos de ala volante, que prácticamente es la joya de la corona de la Fuerza Aérea Norteamericana desde hace varias décadas, está basada en los diseños de los hermanos Horten, ingenieros alemanes, y por tanto vemos que en diseño estaban prácticamente en el futuro instalados varios años que fue, por eso, y volvemos al tema del paperclip, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia norteamericana, la inteligencia rusa, la inteligencia canadiense, la inteligencia británica, todos coinciden por separado que el verdadero botín de guerra no es el oro, no son los grandes oficiales detenidos y ver quién se lleva mayores medallas, sino quién consigue secuestrar, entre comillas, mayor número de ingenieros en todos los aspectos, porque incluso hay doctores que estuvieron haciendo auténticas tropelías científicas con los nazis, que fueron perdonados por los norteamericanos y que pasaron a englosar la fila, por ejemplo, de la marina estadounidense, y por tanto todos coincidieron en que el mayor tesoro que tenían ellos que recuperar era los científicos que trabajaban para Adolf Kilder, otros datos también para que la audiencia sepa de lo que hablamos, aunque no tenemos cifras exactas, se considera que al menos 1.600 ingenieros y científicos nazis acabaron en los Estados Unidos y 2.000 en la Unión Soviética, fijaros, el botín de guerra del que estamos hablando, hay que decir que por ejemplo los infrarrojos, los detectores de calor, los misiles continentales, todo esto empezaron a ser desarrollados por los científicos alemanes en aquella época, incluso misiles dirigidos por cámaras de televisión. Fijaros que cuando muchas bases eran recuperadas por los aliados, tomadas en su cerco sobre Berlín, tenían órdenes de que lo primero que tenían que hacer era con toda la documentación referente a proyectos de ingeniería, de aeronáutica, de medicina, de lo que sea, para que cuando vinieran, en aquella época era como una pequeña batalla entre los rusos y los americanos para hacerse, como digo, con todo lo relacionado con lo que ellos consideraban que podrían obtener mayor beneficio una vez concluida la Segunda Guerra Mundial y se estima que alrededor de 5.000 científicos, ingenieros, médicos y de otras disciplinas, pues fueron repartidos en este botín de guerra por los ganadores de la contienda. Pues platillos volantes, Roswell, nazis, desde luego un tema apasionante al que digamos que no le falta detalle, un tema que estoy convencido que si surgen novedades vendrá, como siempre de José Antonio Caravaca, a darnos buena cuenta de ellas. Sí, y fíjate que también, ya para concluir, hay que decir que esto también para Anthony Bragalia, con el que yo he estado hablando sobre este asunto en cuestión para abordarlo en tu espacio, él me comentaba que quizás la implicación de los científicos del papel clic explicara el porqué la información no ha trascendido. Fíjate hasta dónde llegó, le digo, es un asunto apasionante para estar largas horas hablando, que muchos científicos del papel clic entraron por México. Se hicieron visados y tal, porque había algunos de ellos que tenían condenas graves por experimentos y por... No eran angelitos, experimentos con seres humanos, mano de obra esclava, había de todo. Bueno, habría de todo, incluso científicos que habían experimentado, habían hecho crueles experiencias médicas con prisioneros en los campos de concentración y que la información que tenía era lo que le interesaban a las autoridades norteamericanas, por eso hicieron ese borrón y cuenta nueva. Y Bragalia cree que esto explicaría el porqué no ha trascendido, no hay mucha información sobre el caso Rower, que es una de las cuestiones que más ha intrigado a los diferentes estudiosos e investigadores que han tratado el tema durante décadas, el porqué nunca una mala fotocopia o un mal dato, porqué... Y es que Bragalia se ha convencido que el personal perfecto para colaborar con la USAF en el estudio de los restos de Rower era precisamente la gente de Papel Clip, eran gente muy, muy preparada y aparte no tenían familia, no tenían amigos, estaban muchos viviendo en dependencias militares dentro de instalaciones militares, estaban vigilados día y noche y por tanto, qué mejor trabajadores que los agentes del Papel Clip. Bueno, eso es al menos lo que defiende Anthony Bragalia en esta cuestión y me ha adelantado que sigue indagando y que cuando tengamos cualquier tipo de novedad, evidentemente volveremos a tener uno de estos días extraños para contarlos. Pues claro que sí. José Antonio, que muchísimas gracias por atendernos también como siempre. ¿Cómo va el libro? ¿Tenemos alguna novedad? Pues sí, la verdad que se está vendiendo muy bien, está teniendo muy buena acogida, muy buena crítica, que también es lo que deseamos todos los autores cuando lanzamos una obra y la verdad que muy satisfecho también por la labor que está desempeñando en este caso la editorial a través de Óscar Fábrica, que también está dedicando mucho esfuerzo en la difusión y hasta ahora muy, muy, muy contento. Pues me alegro muchísimo de que esa distorsión siga funcionando muy bien porque ya te digo que es una obra y un trabajo que lo merece. José Antonio, un abrazo muy grande. Igualmente, Santi, un abrazo.